Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien y hoy voy a revisar un poquito TikTok porque sinceramente no tengo TikTok, pero como quiero ser famoso porque sí, estuve revisando fervientemente YouTube y YouTube me salió un video de por qué Sergio D es el mejor YouTube XL y realmente me convenció, son muy buenos argumentos que dan acá y me convenció de que este Sergio D es el mejor YouTuber de la historia y sí, pero hay algo, hay algo que me encantaría ver con ustedes y obviamente voy a intentar resumir lo mejor posible todo esto entrando a TikTok me doy cuenta que los videos son anchos, tienen una especie de filtro y no dura más que 20 minutos y todas esas cosas cada video 20 segundos o algo así, así que voy a sacar todas estas cosas no sé para qué serviría un minuto en pantalla, sé que YouTube está haciendo los shorts, pero bueno en el video este se trata de los monos chinos, bailar, ¿no? que lindo tiene Woodler abajo que no sé lo que significará en coreano, pero me imagino que significará algo así como cool o no sé, pero así en coreano no sé qué significa, no sé coreano, disculpen señoritas también tiene corazones, 10 millones.2 corazones, muchas compartidas y todo eso sonido original, malte ay, se menea, se menea, se menea bueno, acá vemos a un hombre maltratando vilmente un perro, poniéndolo de dos patas y vistiéndolo como si fuera una persona y tiene dos funciones .4 de corazones, por estas cosas la gente se vuelve gay eh, ¿saben lo que más me interesa? es que creo que esta no sé si será su madre, esta señora no tiene para adelantar, la canción está linda, pero en esta parte donde la señora lo mira, ¿por qué corno este está bailando? no me está ayudando a limpiar la casa, y si es una señora la limpieza un empleado el coso, peor, es decir, está trabajando y el loco está bailando, ay por favor, morrelo, gracias, 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 eso es un perro campeón a ver Billy English ¿saben lo que me hace recordar? es que, no sé si los que somos verones, ¿no? que si tenemos cool y toda la cosa me hace recordar, a, como digo, a, ese partecita donde, esta, ¿cómo se llama este influencer que sacaron en, del poni? en Cuesta Cards, el de la ruleta rusa que ella decía flecos y tenía millones de millones de reproducciones, pues esto es la fama, la parte buena la tipa está comiendo algo en su cama, es una tipa, ¿no? bueno, la tipe está comiendo algo en su cama y tiene tres millones punto dos de corazones, medio millón de comentarios, o sea, a esto nos ha llevado la tecnología actualmente hola, ¿con la barrera? ¿un perro? si, no, quiero, quiero darle un perrito, que me tira la pelota encima todo el tiempo, arriba de la compu, uno mide si no se echa encima con el calor que hace no, no, lo, lo doy, lo doy, no, es bueno, si ¿saben que es lo que me divierte de este video? que, pareciera que los perros nos entienden jajaja, dios mío que cosas cuando tu mamá te saca el celu porque dice que afuera hace buen clima jajajaja, ya en serio, 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 ya en serio y bueno, ya no voy a mirar muchos más TikToks porque literalmente recién hoy, hace dos minutos, ¿cuánto tiempo estoy grabando este video? diez minutos, hace diez minutos entré y ya me estoy como que desesperando un poco, ¿no? tal vez no le estoy agarrando la onda, tal vez soy de la generación de que vio nacer Facebook y todo eso estoy en el Messenger show aún ehm, Skype para mí es mucha tecnología, yo que sé, tal vez esto del TikTok no es para mí bueno, mirar, este último, y voy a apagar el video por acá ayo, algo traumático sucedió que cambió mi vida me desmayé mientras trabajaba y quedó todo grabado ayo, algo traumático sucedió que cambió mi vida jajajaja ya, listo, ya creo que es suficiente, eh, TikTok por el día de hoy solamente voy a decir una cosita antes de cerrar este video estoy de acá diez minutos observando algunas cositas voy a decir que, como todo, en red social hay producciones muy buenas o por lo menos superproducciones de un minuto para llamar la atención como las de BTS, KBT, RRBB, como quiera que se llamen esos chinos con su buter que, insisto, no sé qué quiere decir buter en coreano hay videos muy bizarros hay videos muy divertidos que me sorprenden como este, el de la pelota, la verdad me he reído hay otros tantos que realmente veo que son muy genuinos como el de los perritos que la chica llama la perrera y los perritos los que van mirando como comprendieran, entendieran lo que habla y me revertieron un montón otros que simplemente son canciones y todo eso a ver, lo bueno de TikTok para mí, en estos minutitos es que son videos sencillamente lindos de disfrutar y otros que realmente me sorprendieron pero la mayoría son mucho de canciones y creo que esta red social es directamente darle demasiada imaginación para llamar la atención en un minuto y la verdad creo que eso, lo bueno que tiene es que despierta en cierta forma la imaginación pero en otra parte mala también incita a la que viene siendo la ansiedad de ver números, la ansiedad de crecer la ansiedad de contenido rápido, corto, concreto sobre todo rápido que la cultura del ya y del ahora y la verdad, en cierta manera creo que es una buena manera de promocionarse pero por otro lado, no le veo mucho sentido a que sea un minuto a que sea tan rápido el que existe de ya, ya la cuestión ya sea en lo bizarro, en lo bueno o en lo malo creo que es una red social muy bonita pero entiendo por qué es un exitazo hay videos como por ejemplo este último que realmente, literalmente me hizo matar de reza de verdad soy una persona que se ríe mucho, muy fuertemente y generalmente cuando veo estas bobadas en el buen sentido de la palabra me gustan, me gustan, me gustan y me gustan un montón así que sinceramente mi primera impresión de TikTok es que es una red social que no está hecha para mí pero aún así creo que me haré un usuario acá dentro de un año, que se yo o dentro de diez y creo que realmente es una red social que está puesto para la generación de lo instantáneo pero de ahora, debe de echar no sé, realmente TikTok me desespera y a la vez me entretuvo un poquito por lo menos en estos diez minutitos ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta TikTok? ¿Y qué me recomiendan de TikTok? no sé, para ver y analizar y ahí estas cosas por mi parte me despido les deseo a todos ustedes un bonito día que le den like y todas esas cosas y ya me voy porque no se me acuerdan ni lo que acabo de decir todo por culpa de TikTok ahora sí, adiós 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 adiós